Música Hola, soy Cristina, la monitora del taller de memoria del Centro Cultural de las Californias. Vamos a comenzar con la sesión número 5 y para ello, pues como siempre, vamos a hacer una serie de ejercicios en papel y lápiz, por lo que eso es lo que vamos a necesitar para empezar. En las anteriores sesiones, una de las estrategias para mejorar nuestra memoria va a ser la estimulación cognitiva, que se trata de un conjunto de estrategias que tienen el objetivo de mejorar el funcionamiento cognitivo, es decir, van a mejorar el rendimiento que tengamos mental, entrenando diferentes capacidades cognitivas. ¿Qué son las capacidades cognitivas? Pues son todas las tareas y capacidades que podemos hacer mediante la mente, y serían estas. La estimulación cognitiva se trata de estimular, de hacer actividades que estimulen todas estas áreas, por ejemplo, pues haremos actividades que estimulen la memoria, actividades que se centren en la atención, es decir, estar atentos a algún estímulo. Durante un periodo de tiempo prolongado habrá tareas de lenguaje, de lectura, del cálculo, de razonamiento, de percepción y de praxia. En la primera actividad de hoy lo que vamos a estimular va a ser nuestra capacidad de atención y concentración, que es lo que vamos a necesitar para llevar a cabo la tarea, estar atentos y concentrados. Vale, pues la actividad consiste en buscar, señalar no porque no está en papel la actividad, pero lo que puedes hacer es pararlo el vídeo e ir contándolo, entonces es buscar cada una de estas figuras y contar el total de todas ellas que hay, porque luego tenéis que escribirlo. ¿Veis? Aquí al final tenéis que contar el total de cada una de las figuras y escribirlas. Las figuras, pues la primera sería, como es aquí, el omega, el número pi, el 3 dado la vuelta, la u y la carita sonriente. Entonces lo que podéis hacer es que yo os dejo este cuadro así en toda la pantalla completa y paráis el vídeo y contáis cada una de ellas. Entonces abajo escribid todas las figuras que hay, que son 5, y lo escribís. Lo contáis y escribís debajo cada una de ellas. Entonces os lo dejo así y vosotros lo paráis el vídeo y lo hacéis. Y una vez que lo hayáis completado, pues lo podéis corregir, lo podéis ver, venís a dar el play al vídeo y lo corregís. ¿Por qué? O sea, comprobáis si lo tenéis bien porque yo os lo voy a dar corregido. Por ejemplo, os pongo el primer ejemplo de los dos primeros símbolos, que serían el alfa y el número pi. Vale, pues yo he contado el número alfa 8 y el número pi 5. Entonces, os los he señalado aquí para que comprobéis si coinciden con los que vosotros habéis puesto. Y por colores, por ejemplo, el número omega sería el azul y yo he contado esos 4, esos 8. Y lo he señalado con un cuadro. Esto es lo que tendríais que tener vosotros, ya que, a ver, no podéis tener físicamente en papel, pero, si os lo habéis señalado, habréis visto estos. Y aquí os dejo la corrección entera. Por colores y con el número de cada uno de ellos. Lo comprobáis. A ver si os ha pasado alguno. A lo mejor se me ha pasado hasta a mí. Y eso sería de cada uno. Del omega habría 8. Los he representado con el azul. Del número pi 5. Con el verde. Del 3 al revés 10. Lo he presentado con amarillo. De la U11, que lo he presentado con rosa. Y de la carita feliz, 9. Abría en total. Si necesitáis comprobarlo, lo dejo también un ratito para que pauséis el vídeo y lo comprobéis. Por lo que habéis visto entonces, esta era una tarea de atención y concentración. Porque para hacerlo, lo único que habéis necesitado es estar muy atentos. Y no dejaros ninguna fila, ningún atentos al número y a la figura que tenéis que buscar. Pues eso, concentrados y atentos. Por eso, esta actividad lo que ha estimulado ha sido nuestra capacidad de atención y concentración. Seguimos en la siguiente actividad. En esta actividad vamos a trabajar el lenguaje. Para ello, la actividad consiste en escribir 5 palabras que terminen en las siguientes sílabas. Que serían 5 palabras que terminen en sa, 5 palabras que terminen en ble y 5 palabras que terminan en miento. O sea, tienen que acabar en este grupo de letras. Lo que vengan antes, da igual. Da igual que sea, adjetivo, de nombre propio, ciudad, vale todo. Lo único que tiene el requisito es que acaben en esas letras. Y lo que yo he hecho ha sido como hacer una pequeña tabla, que es lo que vosotros tenéis que escribir. Escribir como una tabla con las tres categorías y os dejáis como 5 cuadritos o 5 líneas para escribir cada una de las palabras. Lo mismo, paráis el vídeo y una vez que lo tengáis, si queréis comprobarlo, por ejemplo, yo os lo voy a dar corregido. Si queréis coger ideas o por si queréis ver lo que yo he puesto, vale. Y así es como yo las palabras que a mí se me han ocurrido. Os pedí a 5, pero puede ser que os hayan ocurrido muchísimas más. Mínimo entonces 5. Si queréis escribir más, yo os animo a que lo hagáis. Entonces, mis palabras que acaban en sa han sido, pues la primera es jugosa, fabulosa, tenebrosa, blusa y pelusa. Como veis, las tres primeras son adjetivos, o a mí se me ha ocurrido, por ejemplo, jugoso. Yo he buscado jugoso, pues el femenino, como tenía que ser en sa, pues jugosa. Es más fácil que, a mí se me ha ocurrido, personalmente se me ha ocurrido, más fácil si buscaba el masculino y lo hacía femenino. Pero puede ser que, por ejemplo, blusa es una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Es un sustantivo que es blusa y ya está. Entonces, a lo mejor habrá alguno de vosotros que sea más fácil buscar la estrategia que yo he utilizado al principio, que era buscar adjetivos y convertirlos en femeninos. Y a otros que os habrán ocurrido, pues palabras sueltas, como blusa y pelusa. Vale, la siguiente, que acaban en ble. Lo mismo, yo he puesto amable, adorable, impermeable, sensible y cable. Las cuatro primeras son adjetivos, porque hay un montón de adjetivos que acaban en ble. O sea, todo este tipo adorable, amable, añorable. Hay un montón de adjetivos que se pueden construir con el sufijo ble. Y luego, pues me ha ocurrido lo mismo, cable, que es un sustantivo sin más. Vale, y lo último, con miento es lo mismo. Pues el sufijo miento se utiliza añadiendole a palabras que ya existen. Pues bueno, menos pimiento, que es una palabra. Pues lo mismo, que es así y no se le ha añadido nada. Pero, por ejemplo, desprendimiento, pues es el verbo desprender. Agotamiento, es el verbo agotar. Aburrimiento, pues aburrir, pues le añades miento y formas la palabra. O sea, esa es como una estrategia. Vale, estas serían mis cinco palabras. Imagino que vosotros sabréis, las vuestras están igual de válidas que las mías. Vale, y la segunda parte del ejercicio del lenguaje consiste en escribir cinco palabras que contengan cinco consonantes diferentes. Es decir, que la palabra tenga cinco consonantes que sean diferentes. Se pueden repetir la misma consonante. Mientras que, o sea, la palabra puede tener, por ejemplo, siete consonantes, pero tienen que, pueden ser repetidas o no, pero tienen que aparecer cinco consonantes diferentes. Y en cuanto a sílabas vocales, eso no importa. Entonces yo lo mismo, escribís como una tablita y os dejáis cinco espacios. Y ahora paráis el vídeo y os lo corrijo. O sea, lo corregimos juntos porque a mí os he escrito las que se me han ocurrido a mí. Vale. ¿Qué se me han ocurrido a mí de palabras? Estas cinco palabras. Problema, despliegue, pegamento, profundo y triángulo. Como podéis ver, yo la estrategia que he utilizado ha sido buscar palabras que tienen dos consonantes juntas. Como es problema, la P y la R van juntas y la B y la L van juntas. Es decir, en vez de buscarme una que está igual de bien, pero se me ha parecido más fácil buscar palabras que tuviesen la doble consonante, para ahorrarme, pues buscarme muchas largas. Por ejemplo, todas, si os dais cuenta, todas las palabras tienen dos consonantes juntas. Problema, tiene dos dedos. Despliegue, tiene la P y la L, pues ya me quito dos que buscar. Entonces, con despliegue, la D es una, la S una, la P una, la L una y la G una, cinco. Os las he señalado con colores. Bueno, pegamento, sin embargo, por ejemplo, no tiene ninguna consonante doble, sin embargo, tiene cinco... Bueno, sí, si tiene la N y la T van juntas. Luego, profundo, lo mismo, la P y la R van juntas y triángulo, lo mismo. Y hasta ahí sería la actividad de lenguaje. Como habéis visto, pues lo que estamos trabajando aquí es vocabulario, que se nos ocurran palabras, todo esto es lenguaje. La sesión de hoy, como habéis podido ver, hemos trabajado dos actividades que a su vez han trabajado dos áreas distintas de la estimulación cognitiva que veíamos al principio, que se estimulan entrenando las capacidades cognitivas. Pues hoy hemos hecho, hemos estimulado la capacidad de atención, o la primera actividad, y la segunda, la capacidad del lenguaje. Entonces, las siguientes sesiones iremos trabajando las demás capacidades cognitivas, por lo que os animo a que lo veáis. Esperéis al siguiente vídeo de la sesión y lo hagamos otra vez juntos. Y hasta aquí el vídeo de la sesión.